Si de noche al pasar, tu corazón se estruja, es porque debe andar cerca de ti alguna bruja. Pronto, pronto hay que huir, porque si te alcanza, te podría convertir en burra mansa. Todas las brujas del mundo usan la misma poción, con esta fórmula extraña que doy a continuación. Patas de moscos encudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los polmillos molidos de un jabalí cachetón. Brujas hay que también, te convierten en bache, en mango de sartén, o en correa de guarache, en baba de caracol, o en patino usado, en cronista de fútbol, o en abogado. Todas las brujas del mundo, usan la misma poción, con esta fórmula extraña, que doy a continuación. Patas de moscos encudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los polmillos molidos de un jabalí cachetón. Patas de moscos encudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los polmillos molidos de un jabalí cachetón. Patas de moscos encudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los polmillos molidos de un jabalí cachetón. Patas de moscos encudo, los polPaulás Puente, colas de gato sangrón, ojos de crápa serlo, cuernos de chivo panzón, ojos de chivo panzón, ojos de chivo panzón, ojos de chivo panzón, ojos de pelados de un jabalí cachetón. Patas de moscos encudo, uñas de gato sangrón, ojo de chivo panzón. Patas de moscos encudo, uñas de gato sangrón, po connecting, rata y ratón, ojo de puestosME panzón, ojo hioso.